Cuando te fuiste me quedé llorando y fue mi ruina y mi perdición Mi pobre almohada mojada de llanto y mi pobre alma sin una ilusión Cuando te fuiste me mató la pena pensando que nunca te iba a olvidar Cuando te fuiste me quedé muy triste solo pensando que iba a ser de mí Cuando te fuiste me quedé muy triste solo pensando que iba a ser de mí Desde ese día con mi dolor a cuestas yo me propuse dejarte de amar Y he conseguido llorando y llorando que el corazón se llegue a reasignar Cuando el amor no tiene otra salida en esta vida hay que saber perder Si no hay remedio para tu partida adiós mi cielo que te vaya bien Desde ese día con mi dolor a cuestas yo me propuse dejarte de amar Y he conseguido llorando y llorando que el corazón se llegue a reasignar Cuando el amor no tiene otra salida en esta vida hay que saber perder Si no hay remedio para tu partida adiós mi cielo que te vaya bien Si no hay remedio para tu partida adiós mi cielo que te vaya bien